Quiero empezar diciendo que es un placer y una situación muy inédita para mí estar hablando en este momento en español o en castellano y haber escuchado exposiciones en castellano porque yo soy muy nuevo en la Universidad de Miami, vengo de Nueva Inglaterra, vengo de dar charlas y participar en conferencias por todos los Estados Unidos y es muy emocionante, me emociona poder discutir estos temas en mi idioma natal, así que tenía necesidad de mencionar esto. Yo voy a empezar de alguna manera, y voy a disentir en ciertas cosas con Guillermo, pero estaba pensando que como argentinos, somos los dos argentinos, voy a acometer una traición, voy a hacer algo que no debería hacer, que los argentinos no hacemos y que es por un momento ser optimista. Hay ciertas cosas que son importantes y realmente positivas cuando nosotros pensamos en este décimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana. El hecho de que haya un compromiso colectivo de 34 países en el hemisferio menos Cuba, en defensa de la democracia, el hecho de que tengamos una frase inicial que en estos días la he leído y la he pensado tantas veces, los pueblos de los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla es un éxito muy importante para nuestros países. En un momento voy a empezar a discutir los problemas, voy a debatir un poco con Guillermo y también voy a señalar una cantidad de limitaciones, de fracasos que hemos visto en aplicar esta carta, pero es importante que pongamos las cosas en su contexto. Para América Latina, para la historia de América Latina, tener esta frase, una frase que nos permite a una gran mayoría de latinoamericanos sentarnos a una mesa a discutir en base a esta oración, para mí es importante y es importante enfatizarlo. La OEA ha sido muy criticada, ha sido muy criticada por, por ejemplo, lo que algunos consideran un fracaso rotundo en el caso de la crisis de Honduras, por su actitud con respecto a los derechos humanos en Cuba, Venezuela, por su actitud con respecto a Bolivia, por una doble moral de sancionar a Honduras, pero buscar de alguna manera el reingreso de Cuba, por ser un organismo inocuo. Y también Insulsa ha sido criticado, algunos lo han llamado el sepulturero de la OEA. Pero también tenemos que considerar una suerte, una serie de elementos que son importantes para poder distinguir, poder separar un poco las cosas y entender por qué ciertas cosas funcionan y por qué otras cosas no funcionan. Empecemos por lo básico. La carta, y esto se ha expresado anteriormente, trasciende el concepto de democracia electoral y se preocupa por algo que es muy complicado, que es el funcionamiento de la democracia. E incluye dos elementos que son claves, el desarrollo, y en un rato me voy a referir a eso, y los derechos, también voy a hablar de eso, los derechos como elementos fundamentales. ¿De dónde provienen las debilidades de la carta? Un problema central es cómo prevenir los alertas contra la democracia. Acá tenemos médicos notables que han pasado muchos años tratando de determinar cómo es que prevenimos que alguien tenga una enfermedad grave, que se muera. Es un tema complicado, es un tema extremadamente difícil cuando se trata, obviamente del ser humano, pero cuando se trata de la democracia. ¿Por qué? Empecemos con la definición. Es un problema de definición. ¿Cuáles son las situaciones que van a determinar la alteración del orden democrático? Es fácil y durante muchos años nosotros nos basamos en la definición de que si se terminaba la democracia era a partir de una ruptura del orden democrático y esto ocurría por un golpe militar. Es muy simple. Pero en estos años de democracia empezamos a entender que el orden democrático se puede alterar de otra forma. Puede ocurrir lo que algunos han llamado la muerte lenta de la democracia. ¿Cómo determinamos que la democracia se está muriendo? Es un elemento complicado porque parte de la definición de una cantidad de cosas en las que sí estoy de acuerdo con Guillermo de cómo definimos a la democracia, pero también tiene que ver en cómo nos damos cuenta que estos problemas existen y se van sumando y se van incrementando. La otra dificultad que tiene que ver con la OEA y la Carta es el poder poner en práctica un sistema de seguimiento y de evaluación de la democracia. Porque si se supone que tenemos una Carta Interamericana que nos va a servir para tener una acción hemisférica en caso de peligro al orden democrático, tenemos que prevenir, pero también tenemos que tener una forma de actuar. Y es interesante porque yo acabo de volver de Washington en donde asistí a una discusión entre José Miguel Insulza y María Ema Mejías, la Secretaria General de UNASUR, en donde pasaron mucho tiempo hablando de este tema. Y es interesante porque Insulza reconoció que, y puede ser una forma de quitarse responsabilidad también, pero que la OEA no tiene las atribuciones que debería tener para poder actuar efectivamente en casos en los que ocurren alertas que están indicando un posible problema, un posible peligro hacia la democracia. En el caso de Insulza, él dice que el problema tiene que ver con que los países latinoamericanos no están decididos a tomar este paso, de que no hay una voluntad latinoamericana a realmente conferir a este organismo los recursos necesarios, la capacidad necesaria para poder intervenir cuando eso sea necesario. ¿Cuáles son las amenazas a la democracia? Insulza se refirió a la libertad de expresión, un tema central, pero haciendo hincapié en que cuando hablamos de la amenaza a la libertad de expresión, tenemos que hablar del control de medios por parte del Estado, pero también tenemos que hablar del control de medios a manos de grupos hegemónicos, de grupos monopólicos que al controlar los medios limitan la posibilidad de discusión. Se refirió también a las tendencias cesaristas, es decir, la tendencia del poder ejecutivo a monopolizar el poder, una tendencia que conocemos muy bien en América Latina, conocemos muy bien actualmente y conocemos muy bien históricamente. Se refirió a algo que Guillermo mencionó varias veces, que es el control del poder policial, del poder judicial, perdón, en donde yo estoy en desacuerdo es que yo creo que si leemos la carta simplemente en cuanto a lo que dice, sin tomar, digamos, el reporte de la OEA, etcétera, que podemos hablar de eso, el reporte de Caputo, podemos hablar de eso después, es muy claro, habla de la separación de poderes públicos. Entonces es absolutamente claro, es un elemento central de la democracia liberal y es un problema muy serio para la democracia la tendencia a controlar el poder judicial. Es interesante que en esta discusión el otro día en Washington, Insulza no habló, por ejemplo, de la corrupción, que es un tema absolutamente central en América Latina. Es tal vez uno de los elementos que más erosiona a la democracia. Y la erosiona de diversas maneras, y acá es donde traemos el tema del desarrollo. Este es un tema muy controversial, porque cuando hablamos de una definición de democracia, cuando vamos a las definiciones básicas de democracia liberal, tema de desarrollo, de igualdad, desigualdad, de justicia social, no tiene nada que ver. O sea, este es un tema, por ejemplo, que en los Estados Unidos está absolutamente separado. En América Latina, y yo creo que es positivo este tipo de pensamiento, en América Latina, considerando las condiciones sociales en América Latina, la pobreza, la desigualdad extrema, recuerden que América Latina continúa siendo la región del mundo con mayor desigualdad, en América Latina, en América Latina, en América Latina. Estos temas son importantes. La carta refleja una línea de pensamiento que se viene desarrollando en los últimos 20 años, sobre todo, yo diría, en el ámbito de las ciencias políticas, particularmente, en donde se ha estado debatiendo cuál es la relación entre la democracia y el desarrollo, cuál es la relación entre la democracia y el problema, problemas serios como el de la desigualdad. La corrupción, obviamente, erosiona los poderes de la democracia, erosiona los derechos, y también crea pobreza, crea desigualdad. Entonces, es un tema absolutamente central que la carta no refleja. Que necesitamos ser creativos y buscarle una forma en la cual los gobiernos puedan actuar. El problema es que, obviamente, los gobiernos son, en muchos casos, los que cometen la corrupción. Y acá es donde tenemos el tema de cuál es el rol de la sociedad. Y en ese sentido, el rol de la sociedad civil en promover la democracia. Y acá, sí, tenemos una limitación muy grande de este tipo de mecanismos. ¿Qué se refieren, en su enorme mayoría, al Estado? Una de las cosas interesantes que hizo la OEA, con motivo de estos 10 años, fue llamar a un concurso de ensayos cortos sobre el décimo aniversario de la carta. Y entonces, estuve leyendo los ensayos premiados. Y es interesante tomar uno de los ensayos escritos por un profesor peruano de la Universidad, César Vallejo, que cuenta que él viajó a una provincia, la provincia de Sánchez Carrión, a un cacerío lejano, a dar un taller sobre periodismo y democracia para una radio comunitaria, que cumple un papel muy importante en la zona. Entonces, a la gente que participó del taller, le preguntó, ¿qué es la democracia? Una persona respondió, es un sistema donde los políticos hacen lo que quieren. Otro respondió, es el proceso mediante el cual elegimos a las autoridades, pero agregó, y luego se olvidan de sus promesas. El ensayo es interesante porque nos revela esa otra cara. ¿Cómo es que la gente, y en este caso la gente más humilde, la gente que vive en lugares remotos, la gente que no tiene capacidad de hacer oír su voz en las capitales, en los medios, etc., ¿cómo es que ellos ven a la democracia? Y acá vemos que hay un problema serio. Hay un problema serio en el continente, hay un problema serio cuando se trata de encontrar la manera efectiva en que la gente tenga conciencia de sus derechos, los pueda hacer valer. Y, además, un elemento que nos olvidamos consistentemente cuando hablamos de derechos, consistentemente, es que el otro aspecto de los derechos son las responsabilidades. Y en América Latina continuamos sin hacer lo suficiente para desarrollar una cultura de la responsabilidad. De que, por un lado, tenemos derecho a tener derechos, tenemos derecho, y volvemos a la frase, tenemos derecho a la democracia. Importantísimo. Pero nos tenemos que ganar ese derecho. Nos tenemos que ganar ese derecho todos los días. Nos tenemos que ganar ese derecho en función a asumirlo con responsabilidad. Y esto, si nosotros vemos la mayoría de los países latinoamericanos, no existe. O existe, no voy a decir no existe. Es muy débil. Es un problema muy serio. Lo positivo, para volver a ser optimista, es que el promedio de la población en América Latina, el promedio de edad es de 17 años. Es maravilloso. Es absolutamente maravilloso. Es peligroso también, pero es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque tenemos la oportunidad de contribuir a la educación de esta generación. Tenemos la posibilidad de construir una ciudadanía democrática, entendida de esta forma. Y yo me quedo con eso. Me quedo con que tal vez vuelvo otra vez a esa frase original del derecho a la democracia y de que esto es un comienzo importante. Es un comienzo que si lo vemos en el contexto de una historia, de una región que sigue sufriendo, pero que ha sufrido guerras civiles horrorosas, que ha sufrido instancias de muerte y represión y gobiernos militares, etc., tan duros. El poder tener este consenso es un buen comienzo. Ahora bien, está realmente todo por hacerse y creo que eso es lo que tenemos por delante. Muchas gracias.